Dos minerales en nuestro cuerpo que son muy importantes, de los cuales casi no se habla, pero que desarrollan funciones esenciales, biológicas y fisiológicas en nuestro organismo. El primero, el cromo, necesario para el buen funcionamiento de la insulina. Recuerda que la insulina es la hormona que lleva el azúcar hacia adentro de la célula para que esta pueda ser utilizada, de manera que el cromo mejora los niveles de azúcar en la sangre. De lo dicho anteriormente, se desprende que los diabéticos deberían aumentar el consumo de alimentos que contienen cromo, como por ejemplo la carne de pavo, la carne de res, los frijoles, las verduras, las lechugas, frutas como las peras, las manzanas, los areales integrales, por decirte alguno de ellos. El segundo mineral es el manganeso. Ayuda a formar los huesos, a metabolizar los aminoácidos que componen las proteínas, también a metabolizar los ácidos grasos, el colesterol y los carbohidratos. Lo podemos conseguir en verduras como las espinacas, la col rizada, en frutas como las piñas, los arándanos, en frutos secos como las nueces, las almendras, las avellanas. Estos dos minerales tú los puedes conseguir en suplementos. Te voy a recomendar uno de los mejores, es el Super Multivitaminas y Minerales de Nutriya. Está disponible en Nutriya.net, en Amazon, en la tienda de TikTok, en Wallabar.com o si tú llamas al teléfono 973-444-8184. Recuerda que no te falte manganeso ni cromo en tu dieta.